Uy, se me ve como atrás Tenemos un problema ¿Te vas extrañando? ¿No tienes el número del alto? No Hello mis alegrías Alegrías, el día de hoy vamos a salir a rodar Y está lloviendo Vean como está en las nubes Es mi primera vez manejando el Lambo en una rodada y lloviendo Esperen para ver cómo me fue Me llevé a un niño su primera rodada en el Lambo lloviendo Va a estar muy interesante, va a estar muy divertido Así que espero que les guste, que se queden hasta el final Y gracias por todo Alegrías, el día de hoy vamos a manejar este carrito Pero está lloviendo Y es la primera vez que voy a manejar el Lambo lloviendo Ay, el papito va a ser mi acompañante el día de hoy No sé por qué se está escondiendo No, para tus ganas No, es para el tuyo Ah, sí, para el mío Bueno, pero voy a ir por provisiones Ahí vengo Ah, por papitas, ok Ahí vas a ver Ok Mira nomás, qué hermosa princesa Sí, voy a manejar Voy a manejar Bien Y a gusto Ok Mira Oye, te voy a decir ¿Qué? Voy a hacer un video ¿Qué? Más tarde Voy a ver a todos hasta ti Que es lo que ven más en Instagram La delicia Ya que yo tengo un chico de viejas Y tú me la vas a hacer de peito Pero pues es chiste, ¿no? Me dices que yo voy a hacer lo mismo Pero ¿sabes con qué? Con qué No te voy a decir porque lo voy a hacer Pero vamos, pues está bien Ahorita voy a agarrar Vamos a por allá que va a estar Manuelito Hasta allá Sale, sale Ahora sí Estamos listos, ¿ok? No se burlen de mí Pero es que el ámbar Vamos a ir así para arriba El asiento Y no veo bien Y como está lloviendo Tengo que ver bien Ni modo Tuve que recurrir a esto No tengo elección Súbete, Pepín ¿Qué es lo primero que debes hacer Al subirte a un carro? Cerrar la puerta Bien pensado, Woody ¿Qué es lo primero? Este, ponerle cinturón Porque no sé cómo maneja Andréita Ah, sí O sea, creo que manejas bien Pero creo que manejas a veces un poco rápido O precavido Me veo bien alta Casi pego para el techo, ¿eh? Pero están muy bajitos los asientos ¿Verdad que sí? ¿Cómo iba a ver? Y después están muy duros Están demasiado duros Se va a cansar, te lo juro Woody, me siento demasiado alta, ¿eh? No sé, ¿no? Siento como que veo de más Creciste un buen Sí ¡Amor! ¿Cómo se ponen los parabrisas? No, tiene, creo Claro que tiene ¿Cómo no? ¿Será? Ahí está, ya, ya, ya Ahí está Mira, aquí se pone menos Un carro de tantos millones Y no tiene Ay, ¿cómo no va a tener? ¿Sabes qué nos tiene? ¿Qué? Para hacerse para arriba el asiento Por eso tengo que recurrir a la almohada ¿No se puede? Pues no Ay, no, manches, no, pues ¿Por eso recurrí a la almohada? Yo por eso no Bueno, por un Lambo Ah, sí Por eso O sea, oye Pero a lo mejor sí tiene Pero no sabemos dónde se hace Pues es que normalmente Vienen aquí al lado Y este no Para hacerlo para enfrente Es manual ¿Sabías? Sí ¿Sí sabías eso? Ah, es que tú ya lo manejaste Y todo No No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ya te conseguiste No, no Y todo Oye, y Violeta La extrañas, la neta Ya no la quiero O la extraño No la extraño, la neta, no ¿Quisieras ir a buscarla? Como diría el Daniel ¿Para qué te digo Que no? Sí, sí Si no Oye, el pepito ¿Para qué te digo que no? Si no ¿Tienes miedo? No Nunca he manejado el Lambo Yo bien ¿Qué te parece? Van, van, van Vergo, vergo Sentiría más miedo Si fuera el McLaren Porque es flexión trasera ¿Verdad? Por eso yo mejor dije El Lambo Aunque Sí me da un poquito de miedo Porque es más caro O sea Sí O sea Ojalá No le pase nada ¿No? Pero Si llegara a pasar algo Pues es como más caro Las refacciones y todo eso Entonces Sí, pero Es más seguro Es más seguro Eso sí Oye, ¿y extrañas a tus amigos? A los amigos ¿Ah? ¿No tiene amigos? No, sí tengo Pero no Ah, es que Como tienes muchos No sabes de cuáles O sea No, no Tengo como 30, 40 No O sea Pues al Danielito Y al Lalito Que no vinieron en día de hoy A Daniel no Daniel anda a la playa No lo extrañas Me ha de contestar Ah, sí El Lalito Pues ayer lo vi Ayer lo vi Viste Pero o sea Hoy no lo extrañas en la rodada Pues Sí El Danielito quería venir a la rodada Pero se tuvo que ir de viaje con su familia Recuerden que primero estaba familia Y luego la diversión Así que Ya después le tocará a Danielito Invitarlo de nuevo a otra rodada ¿Verdad? Que se traiga su Hellcat Y él va manejando Y tú te vas de copiloto Ahí se te daría miedo No, no manches No Te lo dijo más Ahí se te daría miedo Sí A mí también Un día hicieron una rodada De puros amigos, ¿no? De nosotros nomás Ajá ¿Tú fuiste? No Ah, ¿quién fue? Sí fue mi hermano No sé Esa vez Pero fue hace mucho Pensé que la que acabamos de hacer Que fue domingueros Ya sé Que hermano Fuimos nosotros y domingueros Creo que ahí no fue ninguno de los niños Sí, no Me invitaron Claro que sí Pero ¿sabes qué? Es que Pepito Hubo unos días Que estuvo así súper Como cuando una mujer le baja Así ¿Cómo? Pues muy sentimental Que querías llorar Y así Entonces No Porque no vino un día Y que no lo voy a traer Es porque ese O sea Un día Él estaba de que Así súper serio Y así No quería hacer nada Ni subirse Ni quiso hacerle trompitos A la line Y así como que No sé Andaba aguitado Tal vez porque Extrañaba a Violeta Entonces Al siguiente día No vino a la casa Y dijimos ¿Qué pasa? O sea ¿Qué está pasando? Y justo ese día Fue cuando hicimos la rodada Con domingueros Y todos los carros Sí Sí fue ese día Eso ya no fue Lo del súper Que tampoco me invitaste Esta gente Lo está haciendo personal Cállate Claro que te invité No digas que no Además No necesitas invitación Porque tú siempre vas a la casa Y lo que hagamos Pues ya estás invitado ¿Me entiendes? Ok Señor Qué suerte tienen algunos Entonces Hay que ir Al súper En el Mustang De mi abuelito Y ahí Pues Vas con nosotros Pero nomás No vayas a salir Con que andas aguitado Y así como los otros días ¿Ok? Ok Va Quieren ver ese video Yendo al súper En el Mustang Pero Creo que primero Quiero hacer como manejándolo Porque nunca he manejado Un carro así Un carro clásico Entonces pongan en los comentarios Si quieren ver algún video Manejando El Mustang Clásico 66 Y pues bueno Alegrías Aquí vamos Vean Está la verdad Súper lloviendo Bueno No está súper lloviendo Pero todo el día Ha estado como Chipi chipi Y entonces las calles Ya están como llenas De agüita Me preocupa tantito Pero Hay que confiar en nosotros Todo va a estar bien No es la primera vez Que manejamos El Lambo Así que Gracias por un tiempo Bueno Aquí les voy a ir Enseñando la rodada Mira El Alf siempre se enoja Porque cuando vamos Manejando el McLaren Nunca le Le sube la La ¿Cómo se llama? El alerón El alerón Y ahora él se le olvidó Lo vi en un video ¿Verdad? Andreita nunca Lo pone Porque lo tienes que poner En modo sport ¿No? Ajá Ajá Y tengo que activarlo pues Para que se suba Y ahora él No lo activó Se le olvidó O tal vez No lo quiere como Tal vez lo quiere manejar Como más tranquilo Porque está lloviendo Entonces Vamos al McLaren Va el Lambo Y también va El Mustang de Juanito Que ahorita se los Ah mira ahí va Ahí va Con las cintas esas Que por culpa del Daniel Se nos pusieron Pero se ve chido Se ve chido Es diferente pues Ajá Como que tiene coco pues Tú sabes que es coco O sea coco de comer O coco de coco Coco de coco ¿Qué es coco? ¿Qué es coco? Ajá Es coco No de comer pues Ah pues como cabeza ¿No? No O sea Nosotros le decimos coco Bueno no sé si Nomás los de Sonora O qué O yo nomás En mi familia Pero coco le decimos Cuando tienes una herida Ese es un coco Ajá Así es cuando Está diciendo ¿El hermosillo? Aquí no Ajá Ajá Entonces Tiene coco El Mustang ¿Ok? Mira quién está ahí ¿Quién era? César ¿Qué pido el César? ¿Ya se subió? What the fuck Ok Se hubiera subido con el Juan ¿Verdad? Allá atrás cabía Qué bonito el Juan El Mustang de Juan Con el coco Tiene coco el Mustang Tiene coco Cinta Ok Cinta No coco No sé Pero siento como que No está alineado bien El lambo Como que está un poquito Para allá el volante O sea porque Si lo dejo así Se me va un poquito para allá Está bien Según yo está bien Según tú estás bien Pues es que yo vengo manejando Yo lo siento Bueno ¿Qué dices tú cuando Por ejemplo Si tú fueras en otro carro Y no me conocieras Y vieras de repente Que una mujer está manejando Un Lamborghini ¿Qué dices? Nada No es como que Ah qué chingón Pues así se ve diferente Pues porque Sí pues porque tú te esperas Ver como un hombre No sé Hasta yo me impresionó Cuando veo A mujeres que están manejando O sea no un Lamborghini Hicen un carro deportivo Digo yo Qué padre O sea Que también las mujeres Podemos Aunque sí me da un poquito De miedo Está a punto De no manejarlo Porque sí me da Medito con la lluvia Pero Hay que ser valiente Y todo está en la mente Hay que confiar Miren Aquí les voy a enseñar Vamos recto Y vean Vean el volante No sé si lo ven igual que yo Y hasta se va para un lado Miren Y según yo está recto Mira Y si lo pongo recto Se va para allá O sea Sabe Ahorita le voy a decir al alfa Vean qué bonito se ve aquí Qué bonito se ve Siento que estoy en las nubes En un carro O sea no en el avión Oigan ¿Se acuerdan Cuando manejé? Creo que no había manejado Con lluvia Desde la vez que manejé Con el TTRS Que se me hacía Para todos lados ¿Se acuerdan? Por si no se acuerdan Aquí les voy a dejar El video Para si no lo han visto Que vayan a verlo Creo que esa fue la última vez Y también salimos en carretera De hecho Ya sabía que Que le iban a pulsar Se mueve como atrás ¿Así da? Ajá Como si fuera un toro pues Bueno y aquí seguimos Apenas vamos a pasar Por el Matute Falta como una hora veinte O más Todavía De camino Pero vamos bien ¿Verdad? Sí Confiado No sé tú Tú Ah yo Sí Ah eso Eso me gusta Confianza Qué bonito Dice Pepito Que ya le dolió la espalda Sí Si a mí Ya me dolió la espalda Y yo traigo el cojín La espalda baja Es la que duele Por eso no me compro un amo Pues Porque no me compro El lo de puro huesito El Pepito Cómo no le va a doler Los huesos Uno que tiene carne Ya voy a engordar Por eso no se compro ¿Verdad? Sí O sea porque es incómodo No puedo viajar Me veo Tándale Pues aquí seguimos Oigan Vamos a A treinta kilómetros Por hora Como Desde hace veinte minutos No Desde que salimos De la casa Yo creo Bien Dice Pepito Que ese carro Está igual que el de Juan Tiene coco Tiene coco ahí Pero él es atrás Y Juanito es enfrente Pobrecito El coco No sé si se ve Muy bien como se ve Persona en cámara Pero se ve como Un chorro de neblina ¿Verdad? No O sea como Como más adelante Ajá No o sea no se ve Igual que en la cámara No verdad no se ve en la cámara Igual se ve más despejado En la cámara Pero ya salimos del tráfico Gracias a Dios Esperamos ya Este Llegar más rápido Queda una hora todavía Una hora Bueno llegamos aquí a la gas La verdad ni siquiera Me había dado cuenta Cuánto gas tengo Y tengo La mitad De tanque Voy a preguntarle al alfa A ver si Le he hecho O what Le he hecho o what ¿Qué es what? Ay Qué bruto Fue calicero ¿Qué? ¿Le he hecho o qué? Ah No No ¿No? ¿Así llegamos? Sí, si acaso vamos a llegar Ok ¿Y si nos quedamos tirados? Ajá Ya fue mi culpa Así tú sabes cuando Empujamos el Lambo ¿No verdad? No manches Pues yo he llegado Soy ahí una vez Ay pues no me acuerdo Cuándo fue Pupitis Míranos ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien ¿Por qué no te vas con Juanito? Sí ¿Con quién va Juanito? Con una persona Pero puedes irte atrás Para que le pise ¿Qué qué? Que ya hay una parte Que ya no está lloviendo Para que le pise Ahora sí Quieres sentir el poder Del torito Amor 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 Dijo que sí Dijo que sí El patrón Dijo que sí El patrón Ni modo No te vamos a hacer caso a ti Ya que Ya que Me bajé para ir al baño Porque me está haciendo demasiado pipí Mientras le ponen Al Lambo Gasolina Aquí es el McLaren Y Al Lambo Yo creo que ya le pusieron ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Ya le pusieron gasolina Aquí viene el Lambo Digo el Lambo El McLaren Ya nos vamos a ir Otra vez Y ahí está el Shelby El Shelby Son Vámonos De nuevo Ea, 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 ea Está loco, está loco A ver Pepito ¿Te sabes aventar unas épicas? ¿Eh? No creo Sí, inténtalo Porque yo me lo hago manejando Así A mí Acá Y luego a los carros Y así ¿Va? Ok Ahí van las épicas del Pepito Alegrías ¿Cómo estuvieron las épicas del Pepito? Pónganlo en los comentarios, por favor No puede ser muchas épicas Pero bueno Ok, no pude ser mucho Para Ajá Para mi primera vez Creo que ya estuvo como un 6 de Ok Vamos a ver cómo le quedan al ángel Yerita Por ahorita seguimos todavía en carretera Vamos con todo ahorita Ya no hay tráfico Y pues sí que vamos a llegar A 30 le voy a pisar hasta 200 Ahí sí Vamos a ver a lo que vamos 87 En carretera Un poquito En carretera No llegó ni a 100 ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé si logran escuchar en McLaren Vean qué tan lejos estás Estamos con los vidrios cerrados Hay lluvia Y todavía se escucha No sé si en el celular se escucha Pero ¿Ya que escucha bien caño? Ajá Sí, se escucha muy fuerte En el femito se asustó Dijo Son palaces de calle No Dije no manches Pues son este Rayos o ya que sé Ajá De que trueno Ajá Oigan fíjense que Que sí se mueve Aunque sea de atracción a las 4 Sí se mueve Con la carretera que está mojada Y pues las llantas obviamente que trae Sí me da un poquito de pendiente Pero vamos calmaditos No vamos No vamos tan lejos ¿Verdad? No O sea Nomás vamos como a 200 Pero Nomás como a 5 mil Pero Ajá Pero hasta ahí Ahorita Creo que no subimos ni de 100 O sea Vamos calmaditos Porque en unas partes está lloviendo un chorro Y luego se calma Y luego llueve otra vez demasiado Entonces Yo digo que ya va a dejar de llover Yo también Así que ahora vamos a poder abrazar un poquito más ¿Verdad? Sí Para que Pepito pueda sentir el poder Del todo Y buenito viernes Ya se me puso enfrente El competitivo Ya sé Ahorita se puso como tres veces al lado Sí Como Como si quisiera acudarme a una carrera Ajá Está loco Mira Sigue lloviendo Sí Súper poquito Pero ya está mucho más despecado Que ve ahí atrás Entonces Ahorita vamos a ver la reacción de Pepito A ver si la quitamos tantito ¿Quieres? Sí 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 No se sintió ¿No lo sintió? No Es que se va a sentir más desero A ir cambiándolo A ver que no vas a sacar una merceda ¿Un lounge? Ajá Creo que nunca he hecho el lounge en el lounge Pero si se da la oportunidad Le damos ¿Vac? Vamos ¿Qué se siente? Sí, pero no tanto El piloto profesional Tenemos aquí el ecopiloto ¿Ya te subiste al R8? No Oye, ese es que se siente pero No, ese no me subiría ¿No te subiría? No ¿En serio? No 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 te subiste al R8 o no? No me hubiera No, eres un accidente No, no te subiste al R8 o no? No te subiste al R8 o no? No, pero tú te paraste, yo no. Ah, ¿por qué no quisiste? Ah, mira, es como una cuba haciendita. Me las da un poteo para ir. Ay, está bonita. Vamos a ver. Adiós. Gracias a toda la gente que nos ha saludado por la carretera y que nos ha tomado fotos. ¡Llegamos! ¡Por fin! Mira, ahí están todos los carros. Sí, acá está Nasto, Martín. ¡Qué bonita es! Y acá un Mercedes. Y toda la gente. Oye, todavía vamos a tener que hacer fila, yo creo, por la entrada. Ay, no. Vamos a darle, ahí no. Ahí están otros. ¡Uy, la 8! En Supra, con el cofre así. Desde Gussi y a Marta. ¡Ay, por fin! ¡Por fin! ¡Llegamos! ¡Por fin! ¡Llegamos! ¡Por fin! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué andas haciendo, Juanete? ¿Qué andas haciendo? ¡Ándale, pollas! ¡Ándale, pollas! Ahí voy, ahorita ahí voy. ¿La maldita no la quieres? Eh... ¿No la quieres? Pues no. O bueno, bájala a ver si... Sí, sí. ¿Te la voy a dejar? Sí, sí. Te estacionaste increíble. Eso es un sarcasmo. O sea, no sé. Ahorita que lo veas, creo. A ver, voy a ver. ¡Ay, Dios! Dale, chamaco, para que corra para allá donde va Alfredo. ¡Córrele! ¡Ey, sí me estacioné en Chile! ¿Cómo manejé, abuelito? Creo que le voy a tener que bien. ¡Bien, chapadrita! ¡Bien, sí! ¡Qué bueno! Ya por fin llegamos. Tenían la espalda entumida. Hicimos un chorro de camino. Y todavía con tacones yo. Ahí está mi bebé. ¿Qué le decían? Le dice que me casenó perfecto. Sí, ya lo vi. Te maté increíble. Mira que está Marco. ¡Hola! ¿Qué onda, Marco? Amor, tenemos la espalda entumida. ¿Sí? Horrible, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque estamos tres horas en el Lambo. Oye, mijito, ¿a ti te valía, no? Te pisabas. Y luego te ponías al lado para jugar las carreritas. No, no, yo venía tomando épicas, güey. Sí, está bueno, Juan, está bueno. No, acuérdate que en la calle no podemos jugar carreras. No era la calle, era la carretera. Y menos lloviendo. No, la verdad es que sí se me movía un chorro. Y es que le digo a la Andrita que ahorita que veníamos a la carretera que si no se le movía con los charquitos al lado. O sea, había charquitos así que estaban seguiditos, pues. Y cuando pisaba la... ¿Qué estabas haciendo, tonto? Y cuando pisaba la llanta y el charquito, se me hacía... Está bueno todos los días, güey. Tú también, pues, está bueno. Yo también, pero no era para tanto, pues. Yo se me movía, cazón. A mí sí se me movía mucho, ¿eh? Pero uno que se le movió bien. Yo pensé que nos íbamos a voltear. Ah, no, otra seda. Es trasera Lambo. ¿Qué? Es trasera Lambo, ¿va? Díganle, por favor. Díganle. No. ¿El Lambo es trasera? No. Ay, sí, Juan. Hasta por eso me agarró. Díganle que sí, díganle que sí es trasera. Díganle que sí, sí, por favor. Ya estamos aquí. Aquí está Manuel, Carla y todo el team que nos esperaron para comer. Muchísimas gracias. Dos horas nos esperaron. Gracias. Oigan, no cerré Lambo, pero dicen que si te lo pones en la garganta y le picas, dicen, te lo juro. No, no, te lo metes en la boca. Ah, está abajo. Y yo comiéndome. Quedé como un tonto anoche. Amor, ¿dónde es? ¿Aquí o a qué? Porque yo me lo metí a la garganta. No, aquí, amor. ¿Aquí? A ver, amor. Bueno, es que no cerré Lambo, perdón. No, pues no creo que alguien se va a querer subir ahorita. Oye, se van a tardar mucho. Hay que agarrar de ahí, de la mesita de la primera comunión que dices. Ah, es que se te va de aquí junto. No, es primera comunión. ¿Le pregunto? Sí, pregúntale. Un noble o algo así. Díganle que se lo apagas. ¿Por qué no? No, no es cierto, Pepita. Ándale. Sí. Hombre, nosotros nunca hemos tenido esas camisetas porque Gus jamás nos ha regalado. Tú me dijo una vez, ustedes valen ver. Así es. Así es. Oye, negro, no me faltes al respeto. ¿Qué te pasa? Solo porque no te gustan los Géminis, ¿verdad? Así es. Y los Scorpio. ¿Entendieron? Oye, se te ocurrió hacer el día perfecto la rodada, ¿no? El día Bernabéu. Ay, sí. Sin sol, sin nada. ¿Sí o no? Sí. Ok, bueno. ¿Cuánto dinero? Salí de aquí, güey. Oye, ¿25? ¿25? Sí. ¿Y nosotros? ¿Y no están calientes? ¿Ustedes? Adivina qué me trajes. El... El... ¿Mini? No. ¿Tú manejaste uno? ¿El Perpon? ¡Sí! ¿A Ailme? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo, Luis Ar? El peinado de Goku. No le sale. No. A ver tú. Es que no es un Saiyajin. A ver tú. ¿Yo? No, a mí sí me sale, creo. A la vez tú tienes el largo el cabello. Sí. 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 Más o menos, más o menos. Sí. Es que se me olvidó grabar lo que comí, pero ese es mi postre. Un cappuccino y un bollito de la primera comunión de allá. Que me trajo... ¡Dáselo! ¿Pero por qué, pues? ¡Dáselo! ¿Por qué? Que me trajo Pepito. Muchas gracias. Lo traje, Pepito. No, no lo traje. ¿Qué? Yo lo trajo. ¿Tú lo trajiste? Muchas gracias, César. Y pedimos este postrecito que me encanta también. Ya nos vamos. Vean nada más que es la que está allá. ¿Cómo resalta el lambo, verdad? El lambo, ¿verdad? Mucho horror. Los dos carros. Hasta las mechas de salta ahí en la barriga. A ver, a ver. Está haciendo emoción fría. Y me mojé toda. Están bien. Los zapatos los mojé. Mojé los zapatos. Y pues el tapete. Ni modo. Miren cómo buena dama vengo manejando con tacones. Ahí viene Pepito, pues. Ay, Pepito, ¿qué haces, pues? ¿Qué haces? ¿Desde cuándo llegué yo? Hijo de la... ¿Desde cuándo llegué? ¿Desde cuándo llegué? No sé. ¿Dónde estabas? Estaba yendo el GTR. Ay, sí. Sí, lo que me ha hecho, no se vea. Sí. A ver. ¿Lo prendo? A ver, ahí va, eh. Dile, no tanto, ¿verdad? No tanto. A ver, se vea. Espérate, pues se tiene que calentar. Ahora sí vienen un chorro de carros. Ay. Ya nos vendían. Sí. ¿Verdad? No. Ea, ea, dame el pase, Juanete. Con su coco. Adiós. Tenemos un problema. ¿Te vas enseñando? No sé cómo cambiarlo automático. A mí me lo cambio. ¿Te vas enseñando, banderita? No. No. No quiero que llame. ¿No tienes el número del alto? No. Es que está en manual. Yo no lo quiero así. No lo cambio. No es difícil. No, no, no. No lo quiero así. Tenemos que pararnos para apagar y prenderlo. Ay, neta, no sé dónde es. Ahí está. ¡Woohoo! ¡Super! ¡Yay! Ya está. En automático. ¡Woohoo! Mira, me encantó cómo se ve el GTR, neta. Se ve bien JDM, ¿verdad? Bien rapidifulloso, así como rapidifulloso. Mira, qué bonito se ve. Me gusta mucho el color de este. Y los brillos le quedan blancos también, ¿verdad? Y este carro también me encanta. Ve, loquito, ve, loquito sacando la cabeza. Loquito, verás. Mira, Bart, este es un loquito. ¡Suscríbete al canal! Hola, mis alegrías Oye, a ver con la que sale la cara de allí La de la cara, la de la cara Salida de él, que casi me da un infarto Es la capa, se ve la más No, no, no Ah, no ¡Wow! ¿Es neta eso? O sea, no es editado, ¿verdad? No, 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 está ahí ahorita ¡A la bestia! ¡Qué fregón! ¿Qué la tiene? ¿Viste? Ahí tiene la de esta, la aplicación de edición ¿Eh? Ahí la tiene, la aplicación de edición abierta La editó, es editado Dice que es editado, Pepito ¿Eh? Dice Pepito que es editado Pepito, ¿cómo vienes? Bien incómodo ¿Lenta? Está bien incómodo ¿No corre o qué? No, dice que no corre ¿No corre? O sea, por más que le piso, no corre Dice Ah, está bueno, R8 Twin Tour Oye, oye Te pintó tres veces para hacerlo Sí, tú un chico No, no escuchamos No, un chorro de veces te dije La muerte de perrona, ¿eh? Pues mira ¿No está editada 100%? ¡Ay, qué cojo! ¡A la ver! La buena fotona, ¿eh? A ver, la mía, la mía, la mía, la mía La tuya Voy a hacer un fotón ese, ¿eh? El de Lalo No, esa de Manuel quedó Mira, esa me gusta Ey, JP, me las pasas ahí, va a quedar en video Que me las vamos a pasar Obviamente Yo, JP No, tú tienes salud Tanto que nos tardamos en lavarlo Antes de venirnos, ¿no? Para que se ensuciara así tan toda Mira No lo lavamos, pero así está muy sucio Aquí llegamos a la gas Creo que Manuel le había puesto gasolina Pero yo sí Así que yo sí tengo Y mi... Mi... Hola, ¿viste? Ve que súper sucio está bien Voy a dar la vuelta Abuelita, ¿ya vio mi truco? No ¿No? Ahí, eso me se lo siento ¿Cómo era, Sony? ¿Qué es la parra? Debo estar Sí Amor ¿Ya viste mi truco? ¿Ya no? Ven Amor, ¿es en serio? Sí Ay, qué hermosa, Piz Ahí tiene un liguito Ahí tiene un liguito Juan, ¿sí viste mi truco? ¿Qué? Ven, pues Asómate Ay, qué bonita Qué chiquita, pues Oye, los parabrisas ya están así dándolas, ¿no? O sea, más de cinco horas, yo creo Trabajando, pobrecito Ya ni limpian bien, vean eso Pero ya casi llegamos a casita Por fin Por fin Estoy demasiado feliz, en serio Ahorita que llegamos a casita Terminamos el video No puedes soportar que te estabas ganando, ¿verdad? No puedes soportarlo, güey ¿A cuál? La neta, que te estaba ganando ¿De qué? Siempre Está bueno, Andrita En el boulevard no me ganas, güey Porque la carretera venía de 70, güey ¿En serio? Venía un suro atrás de ti en Berguiza Yo y el suro y no me te quitamos ¿Sabes que los suros hacen nueve segundos? Adiós Y yo ya bajé mi cojín Y ya, van a meter el carrito Abuelito ¿Cómo manejé en la rodada? Uy, amor ¿Muy bien? De mi vida Ya debe jugar carrera En el hipódromo En el autódromo El hipódromo es de caballos Ya llegamos Por fin Gracias a Dios Después de tantas horas Mi amor Mi amor ¿Cómo te la pasaste con el Juan? Bien, perdón Te lo hubieras pasado mejor conmigo, ¿verdad, Rupito? ¿Verdad? Estuve tranquilo. No creo, ¿verdad? ¡Ah, bueno! Ya nos subimos al amo. ¡Ah, bueno! Nos estuvo tan divertido porque la siento... ¿Qué música venían escuchando ustedes? Bien perrona de Tokio Drift y todo eso, ¿verdad? Nosotros veníamos... Ustedes, Panchito Redondo, ya lo sé, ya sé, ya sé. ¡Adiós, baladas! ¡Baladas! ¡José, José! ¿Verdad, Juan? ¡Mira, pues! Rubí, jBoy, Leggaeton, Corridos, de todo. ¡Está bueno! Pero, o sea, lo divertido no es la música. ¿Y si te pusieron música, Rupito? ¿No pusieron música? O sea, como seis canciones. ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! Todos el camino escuchábamos música. No, como seis canciones. ¿Cuánto pusieron? Seis canciones, es en serio. La verdad es que tengo mucho dolor de espalda. ¡ay! Besita, besita ¡Déjala! Amor, bebé, se la va a hacer brava, ¿eh? Díjalo ¿Cómo estuvo tu experiencia esta primera vez? Les recomiendo no comprarse un barrio No, se lo compren No, ¿sabes qué? Comprinlo, pero si no voy a no viajar En él, porque la verdad es que sí duele la espalda Un buen Y eso que yo traía, cojín Pero, pues, de lo demás ¿Bien? No tiene ninguna reacción, Pepito No, pues bien, pero lo hubieras pisado más Nomás porque estaba lloviendo O sea, ¿y nos matamos o qué? ¿Qué le digo a tu mamá? ¿De dónde sacó otro Pepito igual que tú? ¿Pero por qué, Juan? Si no te quedan Para miniatura ¿Para miniatura? No tiene nada que ver eso con lo que dice en el video Ya la podemos usar Bueno, pues, así que voy a dejar este video ¿Qué? ¿Despasamos a Juanito en la fe? No, ya, eso es normal ¿Por qué tengo la culpa, güey? ¿Normal? Pero eso es normal, ya, pues Y, pues, bueno, alegría Espero que les haya gustado este video La verdad es que me sentí piloto De la Fórmula 1 Manejando un Lambo en la lluvia Bueno, hay que hacerlo con la puñeta en conjunto En conjunto ¿Cómo es? Así, una así Y todo No, mira, no vamos a apurar Ustedes así, ¿no? Es contenido para niños Tú ya Espero que les haya gustado mucho este video Que se hayan divertido conmigo Que les haya compartido un poquito de mi alegría Si te gustó, daré like Compártelo, suscríbete Activa la campanita Y lo que olvide siempre ¡Sombre! ¡Sonreír! ¿Puedes sonar o qué? ¿Qué? ¿Son? ¡Reír! ¡Ay, me morí! ¡Bebé! ¡Hola! ¡Hola, Lili! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, me asustó ese carro que abrió la puerta! ¡Y me iba a valir más! Me iba a apreciar Bueno, no, no, no Tengo que poner el neutral Ahí ya salimos Ya paqué Me tardé mucho ¡ NO, no, no! ¡Ya,夜! ¡Ay, me yes! ¡Yo, no, no! ¡Ya, conño